¿Qué onda terrícolas? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Cápsula Geek. Este es el episodio piloto de una serie de videos que quiero empezar a sacar recomendando anime o dando mi opinión sobre el mundo de la animación japonesa. Así que si te gustan estos temas y mi video, no olvides mostrar tu apoyo con un like para que sepamos que está teniendo buen recibimiento. Ahora sí, sin más por el momento, ¡comenzamos! Últimamente muchas personas están incursionando en el mundo del anime y me da gusto que cada vez seamos más en esta comunidad. Por lo mismo, hay muchas personas que quizá todavía no se animan a contratar Crunchyroll o demás plataformas para ver anime en streaming, por lo que hoy quiero recomendarte un anime que puedes encontrar en Netflix, una plataforma que me parece es mucho más común. Ahora, esto no quiere decir que a los más clavados no les vaya a gustar este anime, lo considero bueno para empezar pero también para los más adentrados. Cabe mencionar que al final daré mi opinión, la cual va con cero spoilers, así que no te preocupes terrícolá, puedes estar tranquilo. El nombre del anime que les quiero presentar es V&A o Brand New Animal y es un anime original de Netflix creado por el estudio Trigger, los cuales son responsables de anime como Kill la Kill y Little Rich Academia. Empezando por ahí ya tenemos un sello de garantía. Si alguno de estos animes te gustó, escucha con atención porque este nuevo proyecto del estudio Trigger puede que sea de tu interés. La historia gira alrededor de nuestra protagonista Michiru, una joven de preparatoria que tiene una vida completamente normal para una chica de su edad, hasta que un día misteriosamente y sin explicación aparente, se transforma en una especie de tanuki humano, o como en este universo se les conoce Beastman, que como su nombre lo indica son unos seres mitad humanos, mitad bestias. Así es, algo así como un furro pero de verdad. Ella, en un mundo donde los Beastman sufren constantemente de discriminación en las ciudades habitadas mayormente por humanos, decide buscar refugio en Anima City, una ciudad que fue creada hace 10 años con el motivo de que estos animales humanos puedan vivir en paz entre personas con la misma condición. De hecho estaría bueno que hicieran lo mismo para la comunidad furra. Ok, ya, ya, ya basta de chistes de furros. Ahí es donde nuestra joven Michiru conoce a Shiru, un Beastman lobo el cual es detective y justiciero de Anima City. Además tiene la interesante peculiaridad de que odia despiadadamente a los humanos. Este lobo le enseñará a Michiru cómo es la vida de los Beastman dentro de Anima City, además de ayudarla a buscar respuestas que solucionen el problema de su extraña transformación. Así es como Michiru junto a Shiru empiezan una historia de amistad donde resuelven enigmas y protegen de muchos peligros a esta utópica ciudad. Toda esta labor lleva poco a poco a nuestros protagonistas al fondo de un misterio de mayor escala. ¿Quieres enterarte más sobre estos misterios? Pues tendrás que ver esta animación del estudio Trigger. Ahora, ya pasando la sinopsis del lado, aquí te va mi opinión. El anime me gustó mucho. Siendo sincero, ni de cerca es el mejor trabajo de estudio Trigger, pero sin duda no entra en la categoría de decepción. Es muy buen trabajo y me parece que trae una propuesta bastante fresca respecto a su trama. Es súper normal ver animes con animales de forma humanoide, pero realmente este anime no tiene nada que ver con otros títulos que yo haya visto. Además, el hecho de que sean mitad humano y mitad animales realmente se siente bien justificado, se siente natural en la trama. Cabe mencionar que esta serie está conformada por 12 episodios. Eso está bastante bien porque en esa pequeña cantidad de episodios se logra desenvolver muy bien la trama, al igual que sus personajes. Realmente ves una evolución del personaje muy bien justificada y no se siente de forma apresurada. Si bien existen muchos personajes secundarios que pasan sin pene y gloria, realmente si no son importantes para la trama, ¿para qué desarrollarlos? Y más en una serie tan corta. Ahora un poco en controversia con mi punto anterior, creo que el sentimiento de que muchos personajes son mitad humano y mitad cierto animal no se explotó tanto como se podía. Pudieron jugar un poco más con eso, aunque fuera en escenas de poca importancia. Al igual los personajes a veces actúan tan humanamente que se pierde un poco el argumento de si en verdad alguien así sufriría de discriminación. Creo que darle un poco más de impulsividad tan animal, fuera de las pocas escenas que existen, hubiera sido muy conveniente para el ambiente y la justificación de la historia, o por lo menos del argumento principal. Otro punto positivo es que la trama no va dirigida a un público forzosamente maduro, por lo que si tienes hijos o sobrinos puedes verla con ellos, los cuales estoy muy seguro de que disfrutarán mucho del arte colorido que caracteriza al estudio, así como de una animación increíblemente cómica. Y eso es otro punto que quiero tocar. Los que ya hayan visto obras de este estudio, creo que Kill la Kill es el máximo exponente de este ejemplo, su animación va fuera de lo particular. Tiene un estilo de arte y una animación muy peculiar, esto puede desagradar a algunos, pero ahora sí que en gustos se rompen géneros. A mí me parece muy atractivo y sobre todo refrescante el que se alejen de las animaciones tradicionales. Como dije anteriormente tiene un estilo cómico, pero que opino saben cuándo emplear y cuándo no. En momentos serios o tristes del anime, la animación no refleja estas características que quitarían impacto para quien la ve. Al contrario, saben emplear las diferentes técnicas que el estudio suele usar para exponenciar cualquier sentimiento que los autores traten de expresar, sea ira, comedia, tristeza, etc. Y con esto voy a mi punto final, y es el de que a pesar de que los niños puedan disfrutar bastante de la serie, no significa que tenga un tono aniñado ni nada de eso. De hecho, esta serie toca temas importantes a reflexionar como lo son el racismo, la aceptación personal, la urgencia de ciertas personas a sentirse parte de un grupo, aunque esto las lleve a un camino equivocado. Claro, esto no es tan explícito como para que un niño lo entienda, pero para cualquier persona con un poco de madurez es muy notorio y la forma en la que lo abordan no se siente forzada ni por un segundo. Por esto y más es que yo te recomiendo Vianney. Si todo esto te resultó interesante, no dudes en verla, estoy muy seguro de que te gustará. Como conclusión, este anime no es una de las grandes obras imperdibles del anime, y para hacerte sincero lo veo un poco lejano de ese estatus. No es de esos animes que terminas de ver y dices, no inventes, todos deberían de ver esto. Sin embargo, no quiero que parezca que menosprecio la serie. Como he dicho a lo largo de todo el video, es bastante disfrutable y tiene momentos inolvidables para todo quien lo vea. Además, solo tiene 12 capítulos, realmente no te quita mucho de tu tiempo. Solo no quiero que subas tus expectativas al máximo porque quizá ahí sí te lleves una decepción. Más si apenas vas entrando en esto del anime o ya no tienes algo en tu lista que te emocione tanto, sin duda tienes que ver este anime sí o sí. Pero yo ya hablé bastante, así que por qué no me cuentas tú qué opinaste de este anime. ¿Te gustó o no te gustó? Empecemos una conversación en los comentarios. Claro, les pido de favor no dejen spoiler por si hay alguien que no lo haya visto, está interesado en tu opinión y no se lleve una sorpresa desagradable, ¿no? Eso fue todo por hoy, Terricolas. Y en caso de que les haya gustado este video, recuerden dejar su like para saber que les gustó y deberíamos seguir con esta sección. Yo soy el Alien Eduardo y no olviden suscribirse para enterarse antes que nadie cuando subimos nuevo contenido. Además, nos pueden seguir en Twitter donde les damos al momento, de manera concisa y sin enlaces a páginas web, todas las noticias relevantes del mundo geek. Nos pueden encontrar como arroba CapsulaGeek MX. También estamos empezando a hacer directos en Twitch, así que búsquenos como CapsulaGeek. Por último, les comentamos que estamos muy activos en TikTok, por lo que si son fans de esta app, no olviden seguirnos en arroba CapsulaGeek. Todos los enlaces están en la descripción. Y recuerden, ¡súbanse a la nave!